Lo saco del tema social, Ministro, un segundito. En la Gaceta desde ayer venimos llevando con atención y escuchando a muchos de nuestros tucumanos molestos con el tratamiento que dieron desde algunos medios nacionales a nuestras celebraciones del 9 de julio y de hecho vamos a debatir hoy en Panorama Tucumano también en nuestro programa por Canal 10 sobre esta situación. ¿Qué sensación le dio a usted cuando vio o leyó, no sé si vio o leyó estas declaraciones de Iudica, por ejemplo, sobre nuestro acto del 9 de julio? Mirá, lo primero que tuve fue extrañarlo mucho a Minguito. La verdad que cuando Polémica en el Bar era un programa tierno, que veíamos de chico, que transmitía valores, no sé si vos te acordás, nos juntábamos toda la familia a divertirnos con Minguito, que era un personaje entrañable, muy querido, ¿entendés? Y mostraba una persona, digamos, porteña, porque era muy porteño, pero muy humilde y con mensajes tipo viejo bizcacha, ¿viste? Era muy lindo escucharlo. Así es. Hoy escuchamos a porteños parados en un pedestal que no conocen la realidad de Tucumán, que ellos viven en general en Provincia, en Ciudad de Buenos Aires, ellos están viviendo mucho peor que nosotros acá, con un desconocimiento total de los que somos los tucumanos, del esfuerzo que hacemos para vivir bien. Nosotros somos distintos, somos humildes, somos trabajadores, somos sufridos, nos han pasado cosas, pero somos gente orgullosa, digo, no hay que confundirse humildad con cobardía, nosotros somos un pueblo que se para. Si entenderían cómo son los desfiles y que no podemos nosotros pasar los chiquitos de las escuelas, de los jardines, después que han pasado los caballos ensuciando, porque tal vez que pasan desfiles de los caballos, entendería la barbaridad de decir que tenemos granaderos sin caballos, no habla solo de la invisibilidad que tienen a veces la soberbia de los porteños. Por eso es que la gente no quiere a los porteños. No son todos así. Yo es cobronco, tengo muchos amigos, estuve muchos años en Buenos Aires, hay gente divina. Pero cuando algunos se ponen desde esa actitud soberbia hacia el interior, y por eso mucha gente, cuando nos conoce en el exterior, en algún viaje, te habrá pasado, y si no, no parece argentino. Si no, no parece porteño. No parece porteño, pero argentinos somos mucho más allá de la 9 de julio. Bueno, bueno, trató de no enojarse, pero se enojó igual. No, bueno, pero ¿cómo no te vas a enojar? No, no, sí, 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 totalmente. En el esfuerzo, mirá, vos veías el 9 de julio acá, y veías lo que pasaba, y ahora te lo hablás también de los políticos, en la ciudad de Buenos Aires, y de la provincia, porque estaba toda esa manifestación en contra del Fondo Monetario, y en el obelito, yo no estoy a favor, me parece una cosa, un desacierto, y una confirmación del fracaso del modelo económico, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros acá hemos votado para que los tucumanos vivamos bien, y Tucumán, con todas las dificultades que hay, estamos viviendo bien, tenemos clases, hemos tenido paritaria, no hemos tenido par, hemos tenido nuestros desfiles, no tenemos deuda. Cuando nos dicen que las provincias no acompañan en la queja, nosotros nos hemos votado para nosotros vivir seguros, bien y contentos. Ellos han perdido todas las elecciones, la primera gente que está ahí, han perdido todas las elecciones, y tienen la parte del estupeo de decirnos que nosotros no hacemos las cosas, digo, está mal, está mal y nosotros estamos bien, esa es la realidad. Gracias, ministro. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego, muchas gracias. No, no me dan enoja. Bueno, era el ministro Gabriel Yes.